Bueno, ¿y qué ha pasado por esa cabecita esta semana? No sé. He vuelto a soñar con Jessica Fletcher. Vaya, qué interesante. Veo que te has dejado bigote. Me gusta, ¿te queda bien? Ya sabes que soy amigo de tu madre. Y que puedes confiar en mí. No confío en mi madre. Por su culpa nos están espiando. ¿Ah, sí? ¿Y quién os espía? ¡Estados Unidos! ¿Y eso lo sabe tu madre? Se lo he dicho muchas veces, pero no me hace ni caso. ¿Tú qué opinas? A ver, no estamos aquí para hablar de lo que yo opino. ¿Qué opinas tú? Da igual. No me apetece hablar. Ya. ¿Y por eso has tirado toda la comida de la nevera a la basura? Hay que tapar todos los códigos de barra. Son muy peligrosos. Son el portal de comunicación que utiliza Estados Unidos para manipularlos y controlarnos mentalmente. ¿Y desde cuándo sabes eso? Desde que tengo siete años. Fue entonces cuando descubrí los códigos QR. Pero no te puedo contar nada más porque... porque es secreto de Estado. Bueno, pero yo soy médico y llevo estudiando muchos años y estoy aquí para ayudarte. Yo también soy médico. Fui a la universidad con nueve años. Era un niño muy especial, ¿sabes? ¿Eso no te lo ha contado mi madre? Pues ahora que somos colegas de profesión, dime, ¿qué puedo hacer para que confíes en mí? ¿Ves ese girasol? Pues ahí está el diablo. Y me está diciendo que no te cuente nada más porque no eres de fiar. ¿Yo puedo hablar con el diablo? No. Tú no eres el elegido. No. 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 Gracias por ver el video.